la canción no va a decidir es el de la par ya ha terminado son tres pisos es un 44 no un 4 en 12 dice no está inclinado más es lo alto que se mira de aquí hasta la cosita bien amarrados ahí está ya empapelada ya aquí vamos pasando las pipas están los brothers dándole con todo gracias a dios parece flecha de 10 bro de alegría bien bonito gracias a dios está bien alto mira a su mecha como que hubieran aventado líneas estos brothers vamos a ver aquí vamos a ver aquí